Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Este martes 14 de febrero, los atletas deberán asegurarse que están trabajando como equipo. De lo contrario, sus estrategias podrían entorpecer su camino en los circuitos. Situación que tendrá graves consecuencias conforme avance la temporada. Y ya que de los errores podría costarles muy caro, al ponerse en riesgo al final de la semana, en especial si no tienen medallas. Pero quien gana la batalla colosal hoy 14 de marzo, y es que la batalla colosal es una de las ventajas más importantes para los atletas en este inicio de semana. Por lo que en esta ocasión será el equipo rojo, quien gane el premio detrás del circuito de este martes 14 de febrero, acercándose cada vez más a la cima del éxito, frente a la fuerza de sus rivales azules. Y es que conforme avanza la competencia, el equipo rojo ha dejado en claro que no están listos para rendirse dentro de esta temporada de Exxatron All Star. Ya que aunque tuvieron un inicio complicado hace unas semanas, en este momento la fuerza de sus mejores integrantes los ha llevado a ganar varias recompensas, en especial el duelo de supervivencia en semanas anteriores. Así que ya lo sabes, ¿verdad? ¿Mentira lo que nos revelan los spoilers? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Noxpress Noticias, tu canal.